Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un tutorial más con el Pío Robert. En el día de hoy estaremos viendo cómo ahorrar en los sistemas de alimentación de oxígeno en los cultivos semi-intensivos, tilapia, cachama y la tilapia energótica. Tenemos un amigo que nos acompaña en el día de hoy, tenemos a José. José, acércate por acá. Sí, claro. Y él nos va a explicar todo lo que tiene que ver con este sistema de oxigenación que se pueda ahorrar hasta el 90% de energía. Bienvenidos. Hola, sí, José. José, ¿por qué dices tú que puedes ahorrar el 90% en la producción de oxígeno en la parte piscícola con estos splaces? Bueno, sí. Buenas tardes, primero de todo el tío. Buenas tardes. Nosotros hace ya seis años nos dimos cuenta de que un gran porcentaje de la oxigenación y de la piscícola de semi-intensivo e intensivo están apurados por los gastos energéticos. Y nos dimos a la tarea de inventar motores o hacerle algo a los motores para que consumieran menos corriente y fueran útiles. Nos dimos a la tarea y llegamos a la conclusión de que tenemos unos motores. Por ejemplo, este motor paga 40.000 pesos al mes y es una tonelada de pescado. Entonces tú puedes con este motor fácilmente alimentar 3.000 pesos y pagas 40.000 pesos al mes. Explícame, José, ¿cómo es el proceso con este motor? Este es un motor normal. ¿De cuánto es este motor, José? Este es un motor de un tercio de caballo. ¿Por qué dices tú que este motor es muy económico y eficiente? Porque este motor nosotros le instalamos un circuito electrónico adentro de inyección. Que le damos empuje, mandó a continuidad. Entonces él vive de los empujes. Y entonces cada empuje le hace que el agua levante. Te doy un ejemplo práctico para que te diga lo que te estoy hablando. Cuando tú vas a hacer un jugo y dejas la licuadora abierta, apenas le des el primero se te gota por él. Por supuesto. Pero después que la licuadora esté encendida, tú puedes sin ningún problema destaparlo. ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces nosotros al principio, ese es el que estamos activando en los motores. El empuje. El empuje. Y eso es lo que hace que el agua se levante. Exactamente. Y con un consumo súper mínimo. ¿Qué otras partes nos puedes mostrar de pronto en esta maquinaria, si se puede decir así, que estás utilizando para construir los esplaces? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué otra cosa le pones a este sistema? Le colocó unos muffets. ¿Unos muffets? Un muffets, sí. Son unos transistores de alta velocidad que generan el empuje del que te estoy hablando. Que ayudan al empuje para que ahí le colocamos su ventilación porque son continuos. Una ventilación para que no se recaliente. Sí, porque los motores trabajan continuos. Ellos trabajan 24-7 sin ningún problema. ¿Cuántos peces se pueden cultivar con este sistema de airación? Con este sistema que tú pagas 7 mil pesos al mes en energía, estamos hablando de 320 peces. Unos 100 kilos de pescado con este solo motor. Lo que quiere decir que si sembramos cachama, estamos multiplicando en este caso 7 por 4 y ahí tenemos facilito los 28 mil pesos en consumo de este producto. Es sumamente económico, no nos cuesta mucho queridos youtubers. Cualquier motor que tú lo prendas en una hora de consumo, te va a consumir lo que consume este en dos meses de consumo. Y otra gran ventaja, estos equipos trabajan con energía solar sin ningún problema. Montamos el panel, el inversor y ellos trabajan perfectamente bien. Claro está, que si tú quieres tener almacenamiento de corriente ya te buscas una batería. Pero con una batería de 100 amperios hora, tú trabajas perfectamente este equipo sin ningún problema. Compras el panel, el inversor, el cargador, la batería de 100 amperios hora y este motor alimenta 300 peces, 100 kilos de biomasa. Ya, así es. Facilito José. Bueno José, tú me dijiste que también podías producir oxigenadores para mayor población de peces. Cuéntanos, ¿qué clases de oxigenadores nos tienes? Bueno, si nosotros producimos motores de 1 HP para 1.2 toneladas de biomasa, producimos motores de 0.5 HP para 700 kilos de biomasa y estamos trabajando con motores de 1 cuarto de HP para 450 kilos de biomasa. Esos son los tres motores más poderosos que estamos trabajando. Ah, muy bien José. O sea que nosotros estamos contribuyendo para reducir los costos energéticos en la población de agricultores y agricultores de la zona. Nuestra idea primordial, nuestra misión es que cualquiera persona pueda cultivar peces sin tener que estar pendiente. Viene el mes de luz y se me va a quebrar el negocio porque tengo que pagar ese poco de plata en la energía. No, no, no. Tenemos motores que pagan 7 mil pesos al mes. Y hasta motores que pagan, el más caro paga 120 mil pesos al mes por una tonelada de pescado. 1.2 toneladas, perdón, de biomasa, que es algo, imagínense, algo impresionante. Y en la energía es donde más se le va la plata a uno, más duro. Bueno José, estamos muy agradecidos contigo. Espero que sigas contribuyendo en este proceso de elaboración de estos productos. Y invitamos a todos aquellos que deseen ponerse en contacto con José para que él le suministre estos oxigenadores y puedan ahorrar un poco más en la producción de tilapias, puede ser bocachico o puede ser bagre o cualquier otra especie de peces que tú quieras cultivar. Te invitamos entonces a que vengas acá a Purísima, ¿verdad? Sí, Purísima. Y visites a José. Todos nuestros motores tienen un año de garantía. Son continuos. Mis motores son continuos todos. Y no solamente tenemos el plato. Estamos haciendo inyectores de oxígeno para ahorrar el blower. Porque el blower es un monstruo gastando corriente. Por supuesto. Entonces estamos haciendo un sistema, ya lo estamos patentando primero que todo. Hacer un sistema de oxigenación de inyección de oxígeno, pero también con las energías mucho más barato. Cambien esos aireadores costosos, cambien esos splash por estas nuevas tecnologías que nos tiene mi amigo José acá en Purísima. Muchas gracias José por este gran aporte que le ha dado la tecnología específicamente al sector acuicultor. Muy bien, José. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Los invito a que se suscriban con el tío Robert. Hasta la próxima.